Padre de familia ¿Por qué nunca nos das buena comida? Sí, Bonnie le compra a Joe pan dulce Entonces vete a vivir a casa de Bonnie Así podré dormir y no tendré que responder tus preguntas tontas a las 5 de la mañana Mi curiosidad se activa en la mañana Te comes todos mis yogurts de sabores No tienen tu nombre escrito Ni siquiera te gustan Pero sabes que a mí sí, no quieres que me los coma Nunca te lo había dicho, pero lo he pensado muchas veces, Peter Sí, es exactamente lo que hace Porque es un gordo egoísta y tonto ¡Cállense, cállense todos! Yo nunca pedí estar en esta familia